Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos en un nuevo juego en UFO Simulator Y mirad chicos, naves extraterrestres, UFOs, OVNIs, UAPs, como lo llamen ahora Sobre mi cabeza, sobre los cielos, uy que miedito, chicos Os voy a comentar algo, primero que no se jugará esto, segundo que ya veremos como se juega Y tercero, quiero comentaros algo, vale, considero que es importante para todos los públicos Aunque seáis más jóvenes y tal, vale En estos últimos días estáis viendo y continuaréis viendo, imagino que esto irá a más, a más y a más Anuncios y noticias sobre que están derribando, pues, OVNIs, vale Dan a entender que es tecnología no terrestre, con lo cual está terrestre Sobre los cielos de Canadá, Estados Unidos, México, ahora Japón y bueno, en fin, en todo el mundo, vale Quiero intentar deciros de una forma la cual vosotros, sé que sois un público joven Podéis llegar a entender lo que quiero decir, vale Como os comento, vale Para empezar, no os creáis lo que diga la televisión Y me diréis, locazo, si la televisión dice que los han derribado, si están ahí, si estarán ahí, no sé qué tal Repito, no os creáis lo que os diga la televisión Vale Eh, no Mira, hay que abducir a gente, wow, hasta el juego lo hace así Y mirad, ellos lo pintarán como esto Como que son malos, como que te hacen abducciones, como que tal, bla, 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 bla Chicos, no están derribando nada Es un juego, chicos Solamente un juego psicológico, un juego mental Es un juego únicamente para distraer Es un juego únicamente para distraer Repito El único objetivo, vale, que hay aquí Podéis ver Que va a ser Pues Dejar, por ejemplo, todo el tema de lo que está pasando Con Llamemos la bandera de colores Rojo, azul y blanco ¿No? Que está sobre, bueno, a la derecha de Europa Con la bandera Amarilla y azul A la cual, pues Se le está como ayudando todo el mundo entero ¿Vale? Eso es una tapadera para ahora decir Mira, tenemos algo mucho más grande en común Que viene por nosotros y lo estamos derribando Unámonos ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Pues con el de unificar todo ¿Vale? Para Tener una dictadura mayor ¿Vale? Dirán que tenemos que estar unidos Que un gobierno solo, una moneda solo, una religión sola, tal y cual ¿Vale? Todo esto es para control Y ya está Lo que están metiendo ahora es un control Absoluto Empezaron por unas cosas Y ahora continúan con otras De hecho chicos Os voy a decir el por qué No tenéis que tener ningún tipo de miedo Ni nada Porque esto de aquí ¿Vale? Esto que denominaban ovni Ahora Waps O no sé qué nombre raro le han puesto El nombre lo van cambiando Cada X tiempo ¿Vale? Para confundir Para que la gente deje de hablar de unas cosas Tal Ahora lo llaman distinto Y la gente deje de decir ovnis Y como no se sabe el nombre nuevo La mayoría Pues no lo mencionen demasiado ¿Vale? Básicamente lo hacen Para meter miedo Sobre el tema este Os recomiendo una cosa Esto es parecido a la película de Creo que está en Netflix De DiCaprio Y Jennifer Lawrence ¿Vale? De No mires arriba ¿Vale chicos? Mirad esa película Esa película trata sobre un meteorito Que va a caer Y no le quieren hacer caso a nadie Llega un punto Que el meteorito Lo están viendo Encima de sus cabezas Que va a caer Aún así los gobiernos Dicen que no Que la gente no mire arriba Y hay gente Que incluso Se lo cree Y pide al resto de la gente Que no mire arriba Cuando lo tienen en su cabeza Y es obvio Pues esto es un poco como al contrario Es decir El enemigo no viene de arriba Ya lo tenemos hace tiempo ¿Por qué digo esto? Porque chicos Yo en extraterrestres En ovnis En todo esto He creído Desde hace más de 20 años ¿Vale? Bueno creo que toda mi vida 36 años Y os puedo decir Y asegurar Que han estado aquí Desde hace cientos Y miles de años Y no Nos han Hecho nada Ahora de repente Sucede todo esto Chicos Que no se engañen No Han hecho Nada Ni van a hacer nada Han tenido tiempo Suficiente E incluso motivos Os llegaría a decir Para hacer algo ¿Y por qué tengo Un parche pirata Y unas orejas raras En mi cabeza? Increíble Pues lo he dicho ¿Vale? ¿Cómo lo sabéis? Que no han hecho nada Ni nada Chicos Porque si os paráis A pensar en Antiguas escrituras En Antiguas fotos De cavernas Cuevas Etcétera Siempre ha habido Dibujos Sobre estas naves Sobre estos seres Sobre estos vehículos Que vienen del cielo En forma de platillo Y tal Hay dibujos Hay escrituras Hay representaciones Desde hace muchísimos años Y os voy a hacer una pregunta ¿En algún momento Han supuesto Algún tipo de Amenaza Para vosotros? ¿En algún momento Vosotros Habéis Temido Habéis No sé Por algo del tema? ¿Verdad que no? Pero ahora De repente Por arte de magia Nos quieren meter en la cabeza Que Ostras Estamos derribando aquí de todo Cuidado Cuidado Peligro Peligro Son muy malos Es por nuestra seguridad Es por nuestro bien Claro 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 Sí Sí Dígamelo Sígamelo contando Chicos No Hagáis caso A la televisión No Hagáis caso A lo que os dicen Y sobre todo Chicos No tengáis miedo Referente a eso Debemos de tener miedo a algo Yo diría que la palabra no es miedo Tenemos que tener claro Quién es el enemigo Eso sí que os lo digo Y son los que están aquí Montando todo este circo Los que gobiernan Con lo cual chicos Tened Muy en cuenta Lo que os estoy diciendo Porque si no Os van a engañar Muy fácilmente Os van a engañar Muy fácilmente Repito ¿Vale? Bueno Yo simplemente espero Sé que Sois un público muy joven Todo esto Que quede claro Que lo podéis coger Como un cuentecillo Como diría Una persona que admiro bastante Y sigo desde hace Muchísimos años José Luis Camacho Del mundo desconocido Os lo podéis tomar Como un cuentecillo Como una película De Hollywood De ciencia ficción O lo podéis tomar Como una simple Bueno Historieta Que aquí Locazo se inventa O podéis Tenerlo en cuenta De otra forma Eso ya cada uno Es libre De hacer lo que quiera Yo no digo a nadie Lo que tiene que hacer 100% Cada uno es libre De hacer lo que convenga Y creer lo que convenga Yo simplemente Os comparto algo Que creo que es bastante importante Porque ahora muchos Estarán con las risas Tomándoselo de jiji jajás Y tampoco es para Tomárselo a risa Porque después Después de esto Se viene algo Que sí que a lo mejor Da un poquito de miedo Pero bueno Por último os digo Buscad en Google Proyecto Blue Beam Proyecto Blue Beam Proyecto Proyecto Bluebeam Es eso chicos Y va por pasos Enfermedades Desastres naturales Guerra Y ahora Un enemigo en común Y es lo que están intentando Ahora ya van por el cuarto paso Buscad en Google Eso chicos Proyecto Blue Os digo solamente eso No os dejéis engañar chicos Tener personalidad Tener Pensamiento propio Y tomaroslo de esto Como una historieta O como lo que queráis Nos vemos chicos En siguientes videos Chao 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 Chao